La pareja más hermosa que existe en este país, que maravilla verlos muchachos, bienvenidos. Estamos empezando apenas el evento de Canal U, estamos completamente en vivo en las redes sociales de Canal U. La gente nos estaba viendo, nos manda saludos, quieren participar de la conversación del evento. Y bueno, ustedes están aquí justo para eso. ¿Cómo se le hace para ser un profesional de la actuación en medios, de televisión, en el momento en que los medios se transforman y que hay un debate en torno al empoderamiento de la mujer? ¿Cómo apoya un hombre a la mujer? ¿Cómo hace una mujer para darse aún más su lugar? Pues yo creo que todos los días con perseverancia, con pensamientos positivos, haciendo cosas que alimenten el alma, que te hagan crecer como ser humano en todos los sentidos, no nada más como mujer, sino efectivamente todos los seres humanos. Siempre es increíble tener a un gran hombre al lado, que te ayude, que te impulse a ser mejor mujer, que te sientas apoyada y también apoyada. ¿Tu amor, cómo apoyas a la mujer empoderada? Yo creo que el secreto para que una mujer se sienta bien es darle toda la confianza, todo el apoyo y promover que haga lo que realmente le gusta, que haga lo que le haga sentir mejor para que se sienta plena. Y eso obviamente suma y siempre es mejor. Ustedes como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, inspiran no solo a las mujeres, sino a los hombres a ser mejores, a buscar sueños más grandes. ¿Cómo se le hace? Ya se lo están atravesando aquí. Bueno, es lo que pasa cuando estamos en vivo. Pero para mantener esta actitud, esta actitud buena, positiva, que proyecta lo que hay entre ustedes, como pareja, como seres humanos. El secreto es ser sinceros. No estamos actuando en nuestra vida y lo que hacemos es proyectar lo que somos. Y gracias a Dios tenemos el cariño y el agrado del público. Y no queremos más que demostrar que esta vida es para vivirla, para disfrutarla y compartirla. ¿Angelique? Sí, definitivamente eso. Respeto, confianza y libertad. Creo que también hay que dejar al otro ser y apoyarlo en las buenas, que siempre es padrísimo estar con una sonrisa y buena actitud, pero también en las malas. Creo que es ahí donde uno demuestra más su calidad. Muchachos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias.